Sin colas, sin prisas, sin horarios, sin complicaciones. En definitiva, sin nada que pueda molestarte. Descubre la nueva oficina virtual de Global Omnium. Solicitudes de alta, cambios de titularidad, incidencias, consulta de facturas, lectura de contadores, consumos... Cualquier trámite que necesites realizar ya puedes hacerlo desde cualquier lugar y sin pasar por nuestras oficinas. Nueva oficina virtual Global Omnium. Entra en www.globalomnium.com y empieza a gestionar tus contratos desde casa. Global Omnium. El valor del agua.